Lizzy P rompe el silencio y se pronuncia sobre el polémico clip en donde Dalas le dice que se cambia, que tiene ropa arriba y que se tape, ya todos sabrán que en su directo donde reaccionaba y hablaba muy mal de la velada, pues Dalas Review le pidió a Lizzy P que se tapase y según palabras de Lizzy P esto se debe a que bueno, YouTube ya sabemos como funciona y pues eso, no quería que se le dice el escote yo creo que está exagerando y vamos a ver por qué ha respondido vía Instagram algunos comentarios que le han dejado en sus últimas publicaciones, así que vamos allá, dice uno Lizzy sal de ahí, estás con un tío que aparte de toda la mierda que lleva años haciendo, te dice cómo tienes que vestir, así empieza el maltrato no quiero saber cómo es estar en el día a día de la intimidad con una persona así, rodéate de tu gente de verdad, no sé qué te habrá hecho firmar o qué manipulaciones usará, pero ojalá abras los ojos y puedas salir a tiempo de ahí y algo que Lizzy responde, que has vuelto a 2017, puedes ver mis videos, incluido este, y ves cómo me dice que ponerme ya ok, y luego le responde, Lizzy, solo te engañas a ti misma, todos hemos visto los clips, están en internet, literalmente te dice cámbiate, ponte una camiseta mía qué pena, me da verte así, veía tus videos antiguos de maquillaje, eras una persona más natural, y diría sincera, pero te has convertido en otra chica, más de esta época también, da pena que estés tapando a una persona como tu pareja, con todo lo que está demostrando, le pones usuaria de Instagram, ¿no? en este otro post, le escribe una fan, que por lo visto Lizzy Pela confunde con una hater, y le dice vi un video que se molesta a Dalas por tu escote, eso es lo sin, ¿no? y emojis de risa, a lo que Lizzy responde y más bien porque YouTube te banea la cuenta si enseñas por descuido algo, que poco sabes de la vida ay, pero Lizzy, o sea, es que es una usuaria random, es una usuaria que no tiene un canal de YouTube a diferencia tuya y tú ya sabes cómo funciona, pero que le digas que poco sabes de la vida, por no saber las normas de YouTube es muy random, ¿no? lo digo como algo destacable, ¿no? y le comenta, le responde no te enojes, solo vi un YouTube, bueno, es una persona que no sabe mucho un video de YouTube donde hablas de ustedes en todo su video, en especial eso y más abajo una persona le pone, pero si en YouTube sales hasta con bikini y no pasa nada bueno, depende porque hay videos que uno puede poner ay, ¿cómo se llaman ese tipo de videos? los que hace Lizzy Pee o sea, no puede salir con bikini así porque sí tiene que ver una razón, en los videos de Lizzy Pee si no me equivoco es porque muestra que comprar no tengo ni idea la verdad de cómo ha contenido a Lizzy Pee pero bueno, en YouTube hay de todo básicamente Lizzy Pee luego le respondió a esta misma usuaria, dice que no pasa nada, ninguno de esos videos está monetizado y me han borrado varios por desgracia, incluso por solo, solo por una miniatura ya, 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 sí en este otro comentario le ponen lo siguiente cuidado, puede que Dalas la mande a cambiarse ropa porque muestra mucho las lolas Liz, esto pasó en el live de hace un par de días, jajaja a lo que Lizzy Pee responde ¿y de verdad te crees que es por eso? a mí me gustaría que me avisen si voy a enseñar un pezón en directo que no puedo ni borrar ni editar, no sé a ti y más si YouTube te banea o desmonetiza por nada y le pone esta usuaria, Lizzy, ay sí, claro, que fue por eso ¿y por qué no te cambiaste entonces bajo tu lógica? jaja, tienes que esperar a que te lo digan, lo obvio, a que te digan lo obvio, perdón bueno gente, el caso es que este mismo fue publicado por la cuenta de NauterSlay en Twitter y bueno, aquí ha habido muchas reacciones, muchos comentarios vamos a comentar algunos de ellos por ejemplo, aquí uno dice, en fin ¿qué nos podemos esperar? ya son dos adultos con pelitos en los cojones si quieren vivir su toxicidad juntos que lo hagan pero que dejen de intoxicar a internet entero que se guarden la toxicidad para ellos ya, la verdad que claro para una persona que no no consume el contenido este dirá que injusto o sea, es su relación y ellos pueden hacer lo que le da la gana pero lo malo es que el señor Pambisito ha sido bastante duro porque claro, yo entendería que podría criticar una relación normal, o sea, normal pero este señor ha ido con acusaciones muy fuertes a parejas de creadores de contenido ahí se pasó con Alexby y se pasó con Alexby y no, no, o sea por ejemplo lo de Westcott y las exparejas Dios mío, Dios mío o sea, básicamente ha sido no sé, no sé cómo describirlo, amigo le pone una usuaria cuando Dallas acusó a Alexby mira justo lo que estoy diciendo le juro que no lo leí de maltratador porque Arojit se quiso tapar el cuerpo en directo Lizzy dijo que le daba pena ver como Arojit defendía sus actitudes de cero pena ya, ya, ya eso la gente no le da pena en un momento ya listo la gente no le da pena Lizzy p porque creo que dijo algo en el video de Alexby la verdad que no me acuerdo no me acuerdo que dijo Lizzy p en el video de Alexby más comentarios pero cómo vas a estar con Dallas de novia tienes 40 palos que a lo mejor la trata súper bien oye, pero colega ves lo que hace por internet el cic uy, no, no, no dice otro solo diré que para Lizzy la vida con Dallas es mejor que la vida que tenía antes ahí lo dejo yo que sé esa excusa de que YouTube te banea por mostrar Scott es una mentira gigantesca ya, a ver a ver he visto a muchos creadores que ocultan el Scott yo me acuerdo que había una época en la que bueno, la época en la que todos criticaban a Windy Gear le tapaban el Scott a Windy Gear no sé amigo la verdad que o sea no lo sé siento que hay canales a los que YouTube si les banea por lo de Scott y otros no pero creo que en este caso es una exageración porque a ver voy a poner el video porque es que a ver no tiene sentido no creo que se pueda ver Scott ahí lo publicó Ricky Erit lo publicó Ricky Erit ¿qué es esto? a ver si lo encuentro ¿dónde está el video que compartió Ricky Erit amigo? tanto tiempo pasó no es que seguramente publica muchas cosas amigo ¿cómo se va a ver ahí el Scott? o sea no se ve nada o sea ¿qué habla? no se ve nada creo que estaba exagerando estaba exagerando mucho es que ¿cómo se le va a ver ahí el Scott? o sea no siento que fue más una excusa amigo aunque tiene sentido lo que dice Lizzie porque a ver hace videos en McKinney en su canal no tengo ni idea pero ¿por qué en este directo se puso así el pambisito? no lo sé ya cada uno saque su teoría en los comentarios amigo saquen sus teorías no lo sé no lo sé